Queridos amigos y amigas, hoy, 8 de junio del 2021, es su 62 aniversario de la creación política del distrito de Palca, Huancavelica. En este día tan importante, yo, Raúl Gómez, director del Dúo Ayacucho, quiero saludar a todas las autoridades comunales, profesionales, empresarios y toda la población en general. De igual modo, a su alcalde, el ingeniero Edwin Rojas Felipe, por supuesto, a sus regidores como Florencio Roca, Gerardo Quispe, Juan Ciriaco, Benita López y Rebeca Choja. Y en esta oportunidad quiero dedicarle este carnaval ayacuchano al estilo del dúo ayacucho. Porcolloso me siento de ser jamanguino, porcolloso me siento de ser jamanguino. Mi tierra es querida, mi tierra provisora, mi tierra es querida, mi tierra provisora. Cuando uno recorre todas sus semblanzas, cuando uno recorre todas sus semblanzas, hay muchas historias, como el veintiuno de junio. Desde mi panca me mandaron flores, desde mi panca me mandaron flores, en una canastita llena de amores, Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero, Quedaría la llave en mi corazóncito, quedaría la llave en mi departamento. Quedaría la llave en mi corazón, quedaría la llave en mi corazón. Miércoles ceniza y yo te quiero, 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 ¿Por qué el de Itapurá no me preguntan? 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 Desde lejos he venido, desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Y eso tú lo reconoces, eso tú lo reconoces Orgullosa o al bambino, a pretensión sin bambinita Orgullosa o al bambino, a pretensión sin bambina Orgullosa o al bambino, a pretensión sin bambina Orgullosa o al bambino, a pretensión sin bambina